Hola, hola, hola a todos los de Reino de Neverland, estamos aquí con la segunda parte del World Thru de Call of Duty Black Ops 2 Vamos a continuar con el modo campaña, a ver si podemos hacer un par de misioncillas en la media hora que suele durar el vídeo Vamos para allá Vaya hombre Y navajazo Toh gitano Pero pistola puede a navaja de toda la vida Así que el viejo nos sigue contando la puta vida Nada Normal Uh, que se pegan los chinos, que se pegan los chinos Los políticos y los chinos Nada es ideológico con los chinos Cuidado eh, que no tengo 3G ¿Son móviles? ¿Qué mierda es esa? Yo Los chinos China Mira, mira Empiezan a tirarse ahí piedra a los negros y los chinos y a ver quién gana Mira Twitter Claro porque tiene un ojo Bueno, Ulises creo que no tenía dos ojos, ¿no? Se ha cambiado el nombre de Ulises Es mucho mejor Photoshop No, 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 no No fui de los chinos Pero claro, son baratos Por eso compra Está claro Todo China Este juego es de chino Joder, tiene 240 millones de visitas Tiene más que nosotros Uy, uy, uy Eso no se puede subir a YouTube, ¿eh? No, no, no Vamos abuelo ¿O qué? Con los chinos Me pongo el micro bien Vamos a ver Guardando contenido, por favor ¿Qué es esto? Vale Hay un montón Hay un montón Madre mía Otro día Joder Son todos suscriptores de YouTube Bueno, vamos para allá Venga, va Uy, uy, uy Yo no bajaría, ¿eh? Amigo Yo no bajaría Me estoy cagado Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Qué guantes más bonitos, oye Son del Zara O del Vesca Para hacer señas Ven para acá La hostia que lo despeño Ah, no Ahora yo Vámonos 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 Me cago Vale, ¿ahora qué? Hombre Listo, listo Y tira para allá Curioso esto Curioso Vámonos Vámonos Esto quiero probarlo yo Con el Oculus Rift Toma Hostiaco Está muerto Ah, no Pues de la hostia Yo creo que se debería haber matado Olé Qué precisión Coño Coño Ah, ya que nos vamos La cuerda Suéltate Uy, ¿quién es este? ¿Dónde has aparecido tú? Vámonos Haz de caso al negro Que es más alto Ey Crosby ¿Qué pasa? Cuidado No me empujes Que vamos a acabar mal tú y yo Voy a tirar Oh No jodas Tengo traje volador Qué guapo Siempre quería hacerlo yo La vida real Oye ¿Y ahora qué? Corby ¡Eh, Crosby! Que voy yo Asqueroso La puta La puta Qué guapísimo Esto tiene que estar De cojones Para el Oculus Ay, la hostia Si ya la vértigo Jugándolo de normal Imaginaos en el Oculus Rift Me he dejado ahí la tripita Menos mal que Me quité la tripita cervecera Si no Que a la derecha Voy, voy Sí, hombre Sí, hombre Que uno se mata haciendo esto Oye Con la tormenta que hay ¿A abierto el paracaídas? ¿Estáis seguros? Bueno, bien Vale No vamos a discutir Estas cosas ¿Yo quién soy? Ah, vale Tengo que ir aquí Joder, macho ¿Ya nos han pillado? Uy, 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 uy ¿Cracker? Hola Disparar Disparalo, loco Ay, sí Gracias Harper Master Dame Dame el rifle Dame No Coño Cojones Qué chulo Uno Dos Aquí ha dado uno Venga Venga, vamos 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 a atacar Desde aquí Que si no Nos van a Fulir Aquí Creo que Hay alguien Este es Harper Coño Casi me he cargado El Harper Vamos Vamos No veo Con la lluvia No veo una puta mierda Oye Ya, 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 ya Sube No puedo subir Solo puedo ver de dónde vienen las balas y más o menos guiarme Ay, 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 ay Nos están disparando ¿Este es bueno o malo? ¿Tú quién eres? Vale, malo Ya lo he descubierto No tiene nombre Es malo No veo una mierda Yo disparo y punto El negro este es bueno Vamos a subir un poco Venga, vamos Evacuación Evacuad sus manos Evacuad los cojones Vais a evacuar En el coche fúnebre vais a evacuar Hijos de puta Hostia 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 No Te he visto Hijo de puta Vamos, vamos Están por las pistas de aterrizaje Pues vamos, vamos Hay que impedir Coño Que no lo había visto Este es Harper Joder Le estoy disparando todo el rato al Harper Voy ¿Está muerto o no? Coño ¿Qué es esto? Quería que era una Iba a cambiar a la pistola No, esto Oye, como molan los camuflajes Ah, vale, vale No es un lanzagranadas Joder Es un Es un Lanzapinchos No sé Coño, no veo una mierda Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué guapo Sí, sí, son bombas Son putas bombas Son bombas que están guapísimas ¿Qué dice? Sin munición La puta Y solo puedo ir con esto No Dime que esto es munición Vale No es munición Pero me sirve A mí me gustan los rifles Esto es un solo tiro ¿Qué coño? Creo que me han tirado ¿Qué es eso? Eso no es una granada Eso es una bolsa Bueno, bueno, bueno Ahora continuamos desde aquí Vale Lo que tenemos que hacer Es acceder a esto Pone, pone ahí Joder Es que es difícil, ¿sabes? Estamos ahí rodeados Por todos lados Encima no veo una mierda Toma, bombas, bombas Voy Yo quiero una de esas Para mi casa Para cortar el pollo Para cortar lo que sea Tiene bisagras y todo ¡Oleo! ¡Oleo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo! Estoy utilizando El puto armamento Del Del helicóptero ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hala! Todo destruido Todo No tiene que quedar nada Ni nadie Es difícil, es difícil La metralladora se va mucho Seguimos Seguimos Segunda ronda Venga ¡Oops! Se la han cargado Se la han cargado bombas Me cago en su puta calavera Yo también tengo de eso, eh Y lo voy a usar Hostia, le he vuelto a dar al Harper Yo y mi manía de matar a Harper Yo he utilizado otra arma Que aquella está muy chula Pero no tengo casi munición Venga, vamos, vamos, vamos Pasando hasta el culo Pasando hasta el culo Como hacéis vosotros ¿Qué dice? ¿O ahora la mato yo? Eh, así, así, así Así nos las cargamos Venga, 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 venga ¿Qué PM? ¿Esto? ¿Qué coño? Coño, tío Tengo un láser Como el de Bullet Gear Serán estas las PM Correcto Sigamos Muerto, muerto, muerto Pero si es que no sepa ¿Qué coño quiere la gente Tantas Tantos soldados Y tantas armas Si es que nos los cargamos Entre nosotros tres A todos Munición escasa Coño, tío La puta esta Pero no se supone Que la PM lo fríe No dura mucho La PM Vale Reventation Innumerables Innumerables Pero si somos tres Estos cubanos Son unos cagados de mierda Oye No No Vale Tenemos un problema Algo gordo Y es que estoy sin munición De todo Ya Hijo de puta Ya tengo un arma Ya tengo un arma Estas cosas No las hagáis En modo difícil Os recuerdo Que estoy jugando Yo en fácil Para que no me maten Tanto Es para poder jugar bien Coño No tenés que repetir El vídeo 40 veces Objetivo a las 11 Pues no Es casi la una Hora de que salga el GTA Gilipollas Bien Los soldados Esto no tienen nada mejor que hacer Que dejarse morir Estoy a puerta del templo Voy Así no Así no va a ser No Como se rompe Rompela tu Harper Harper Por rompelo Harper Sexon Sexon Venga va Este tiene de todo Yo quiero una de esas Dámela Que a ti te da munición A mi no La hostia Vámonos Vamos que no vamos ¿Qué es esto? Vale Hay que tener cuidadito Hay que tener cuidadito Cuando dicen eso Es porque se va a romper todo Está claro En Call of Duty Siempre van por lo espectacular Cosa que me parece perfecta No me quejo No me quejo para nada ¿Qué es esto? Una cuerda Vámonos No nos vamos Ay que bonito Esto es lo del fin del mundo De los mayas o algo Hola Hola Harper Hola Uy que culo tiene Harper Eh Maricón Uy no puedo atacarle Bricks Vamos a entrar Bricks vamos a entrar Hostia Aún está vivo este Creía que se lo había dado con el traje Venga va Recuerde que dentro de las instalaciones Perderemos la comunicación No hay cobertura aquí No tienen Movistar Coño que moderno esto Quiero Estos que me van entendiendo ya Eh ¿Puedo piratear cosas de estas? Joder que fácil es piratear Poner un cacharro y ya está Y otra ropita En este juego Nos mola cambiarnos de ropa Oh que guapo Soy invisible Coño La invisibilidad no ha servido una puta mierda Ay 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 La hostia Imposible en los cojones Hostia Bombas Madre mía Madre mía Como se ha puesto esto en un momento eh Camuflaje óptico ¿Funciona? ¿Qué coño haces tú? ¡Uuuh! Me han matado Vale estamos intentando rodearlos Aquí Venga Crosby Vamos amigos ¿Qué es esto? Una pipa Vale Mejor pillar esto Porque estoy casi sin munición No puedo Está lleno de gente Extraña y malvada No Hombre pues que entramos a saco En una base militar Y espera que nos atiendan bien Pues no Americano tenías que ser Abajo Opción que se ha dado Se ha muerto un infartico ahí Joder el Harper Como corre el mamón Como se nota que no le pueden matar eh Soy un ninja No lo olvidéis nunca Bien 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 Ahora que ¿Dónde vamos ahora? Negativo Negativo ¿Dónde vamos? Tú por no estar atento Ah vale Vamos para abajo Vamos para abajo Joder macho Esto está todo limpio Eh Ah no Tú eres al azar No eres Harper Harper ¿Dónde estás? Joder macho Tú no eres Harper Tú eres el que me cae mal Hola El ascensor Sube o baja Pues que buen día hace eh Que buen día hace hoy Sí Tómalo Tómalo Y el robot se vuelve todo loco ahí Fiesta Voy a poner munición ¿Cuándo acaba? Vale Venga vamos 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 aquí Que no me jodas Eh Que estos aguantan más de un combo eh Venga 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 Pero tío que tienes uno detrás Muy bien Bueno no vamos a discutir la inteligencia de los bots Porque la mía no es muy superior Se lo han cargado Un geraniete Hola Madre mía Madre mía ¿Cómo está el percal? Camuflaje activado La torreta no se fríe con balas Vamos para allá Creo que podemos avanzar Si tenemos un poco de cuidado Mierda Vale Como veis me matan bastante Porque voy un poco a lo loco Y tengo la misma puntería Que un Stortroper manco ¿Vale? Pero bueno Ahora hemos cambiado de De camino Para que no nos maten tanto Esto seguro que nos va mejor Madre mía Olé Ya era hora ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Quién llora por ahí? No lloréis Joder Tienen de todo En el traje este ¿No? Bien Hola Pegoto ¿Te vienes conmigo? Vámonos a casa Vámonos a casa Pegoto Toma Largas Medianas Gordas Flacas Hay de todo Oh my way ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa aquí? ¿Abro? ¿Abro? ¿Abro yo? ¿Abre tú? ¿Quién abre? ¿Qué miráis? ¿Qué es esto? Claro que lo abro Coño Te apunto en la ceja Encantado Eric ¿Y qué quiere Cordis Die De usted amigo? No lo abrieron Para procesar el Celerium Un nuevo elemento De las tierras raras Que hará que todos Los microchips actuales Queden obsoletos Ay que bien New technology For my PC Hay munición Esto me gusta No voy a engañar Me gustan estas armas ¿Qué pasa? ¿Qué escudo? No lo he visto ¿Dónde? Dejad de hacer boquete Que luego lo vais a pagar Vosotros igualmente No sé por qué lo hacéis Vale No que va Son mentiras vuestras Bien 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 Estupendo Les cuesta disparar A los enemigos En modo fácil Son un poco inseguros Son novatillos Mis robots Si que le da igual La vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estoy congelando? ¿Qué está pasando? Vale Ya Ya hemos pasado Esta zona Voy Voy yo Voy yo Tú no sabéis Tú no sabéis Una Dos Y tres F5 Actualizar Dale Vámonos Vale Vámonos para dentro Esto que es de Halo Hemos cambiado en un momento de juego ¿Eh? Qué bonito es todo ¿Qué es eso? Dámelo a mí Oye Qué cosas Más curiosas hacen ¿No? Os presentamos el supositorio anal V300 Dámelo a mí Este dispositivo Tiene más potencia De procesamiento Que toda su infraestructura Militar Qué bonito A mí Se rumoreaba Que Menéndez Planea usarlo Para lanzar Un ciberataque A gran escala Oí comentarios Sobre algo llamado Karma Puede ser el nombre De un ciberarma Si Ode Macho Para iniciar Un ataque Nadie Podrá hacer Nada Para detenerlo No va a quitar El Youtube No va a quitar De todo El porno Yo no pude Yo tampoco ¡Oy! Le han dado Que Manda cojones La poca puntería Que tienen de normal Y ahora lo matan De un tiro Oye Ese robot Es mío ¿No? No debería Tardar mucho ¡Bomba! Mierda Me he equivocado Venga Recargamos Y A disparar ¡Como me gusta El fogueo! Fuego Intenso A quemarropa Hola ¡Opale! Malditos cubanos Allá va el cubano Al suelo Cubanazo A ver Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Epale! No me deis ¿A quién disparan? ¡Eh! Nos están ayudando ¡Ah! ¿Qué pasa? Compañero ¡Mira mi robot! ¡Qué chulo es! ¿Os gusta? Es mío No lo mires Vámonos Cuidado Que este tiene pinta De darte una hostia Dejarte ahí Tienes papada Almirante Te gusta, eh Brilla Cuando te descuides Es un pendrive dibujado Él quiere que pensemos Que es algo más Pero Solo es un viejo penoso Pobrecito Ale, ale Nos hemos pasado la misión Esta costó un poquito más, eh Voy a intentar las próximas Ir menos a lo loco Y a ver si así no nos matan tanto Bueno Hasta aquí el segundo Wild Thru De Call of Duty Black Ops 2 En breve Tendréis el tercero Y tal Y bueno Ya cuando acabemos Igual nos enganchamos Otro juego Ya veremos cuál Probablemente Dark Souls Es uno que intenté poner En mi canal Pero no Tuve Se me borró el personaje Y todo esto Así que no lo continúe Lo continuaré por aquí Venga Hasta la próxima Y no olvidéis suscribiros Hasta luego